área precisamente de terrenos del aeropuerto. Muy bien y para esta emisión de una noticia tenemos como invitado al alcalde del municipio de Dos Quebrados, al doctor Diego Ramos. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a una noticia. Liliana, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes. Bueno doctor, definitivamente ha sido tema nacional, el tema precisamente de los recursos que vienen del sistema nacional de regalías y que se reparte dentro de los municipios y que en esta oportunidad pues se va a hacer a nivel regional y de esta manera, llevándose a cabo este proceso serían 404 los municipios que obtendrían cero peso de recursos precisamente por parte de regalías. Esto ha generado alguna inconformidad entre los alcaldes, cuéntenos cómo avanza ese proceso. Sí Liliana y a todos los televidentes, pues no nos quedamos quietos, conformamos una comisión de alcaldes, allí estuvimos presentes en la Comisión Quinta del Senado de la República, el alcalde de la Virginia, el doctor Nelson Palacio y a este servidor, los cuales pues adelantamos, nos ayudaron allí también por medio de la Federación Nacional de Municipios del doctor Gilberto Toro, donde logramos, donde logramos que ha incluido ya 363 municipios de nivel 3, 4, 5 y 6 para poder tener derecho a estas regalías. Lastimosamente, pues las ciudades capitales que son nivel 1, pues todavía no tenemos esas regalías que estábamos esperando, ¿no es cierto? En el caso de los que ahora solo tenemos 470 millones de pesos, no quedamos contentos, en la ciudad de Pereira 633 millones, pero sí, en 10 días más o menos nos van a dar el ultimato, si así se puede llamar, en la Dirección Nacional de Planeación ante el Ministerio de Hacienda. Pero hemos logrado hoy por hoy, en el caso de esta región, el departamento del Rizalda, todos estos municipios que tenían cero pesos ya tienen una regalía muy importante. Por ejemplo, la Virginia tenía cero pesos y hoy por hoy tiene 924 millones de pesos. Balboa tenía cero pesos, tiene 431 millones. En el caso de Liliana de Santa Rosa de Cabal no tenía regalías y tiene 1.296 millones de pesos. Entonces, todos los municipios, todos los municipios del occidente, todos en su totalidad, tienen regalías hoy por hoy, debido a esa lucha frontal que empezamos alrededor de hace un mes y medio, pero que aún nosotros seguimos en lucha porque el caso de los quebradas es un caso totalmente distinto y en el cual nos tienen que dar un tratamiento, el cual lo manifestamos allí mismo ante el Ministro de Hacienda, de que por derecho propio, con lo que acaba de pasar el 23 de diciembre, nosotros debemos de tener unos recursos importantes por regalías del petróleo. Bueno, precisamente, alcalde, hablamos de que son 404 los municipios que no iban a obtener recursos por concepto de regalías y precisamente se definió un comité que solamente lo integraban seis alcaldes. Podríamos decir que de esta zona, del Eje Cafetero, usted fue el único que logró entrar. ¿Cómo fue ese proceso de elección? ¿Cómo hizo? Además, porque está mucho tiempo en Bogotá, pero gestionando recursos y los resultados se ven prácticamente de inmediato. Sí, allí ante la Comisión Quinta, pues allí nos dieron la palabra y el caso de los quebradas, pues nuevamente lo repetimos por estos medios, pues es un caso distinto y entonces nos tuvieron en cuenta en esa delegación de los seis alcaldes capitales que necesitaban estar allí dentro de esa comisión conciliadora ante la Dirección Nacional de Planeación. Entonces, gracias a Dios, pues allí quedó también el alcalde de Villavicencio, el de Barranca de Hermeja, quedó Yopal, quedó Cabullal y nosotros logramos quedar allí. Entonces, dimos una pelea al día siguiente, la cual ya tenemos unos resultados para 363 municipios que no tenían ni un solo peso por regalías. Logramos incluir, mejor dicho, dentro de ese tesoro de las regalías, 800 mil millones de pesos de más y ahí tenemos los grandes resultados para todo el país. Solamente las ciudades con nivel uno, pues estamos por fuera, o no es que estemos por fuera, tenemos muy pocos recursos, no estamos contentos. En el caso de los quebradas tenemos 470 millones, no nos vamos a quedar quietos, sino que vamos a seguir trabajando, buscando que nos den el tratamiento que nos merecemos. Los dos quebradenses, como lo manifesté allí en la Comisión Quinta, no hay alcalde en todo Colombia, cuando estábamos en campaña, que no hubiéramos hablado de la parte de regalías. Para que nos digan ahora que no tenemos derecho. Y otra cosa, Liliana, que no se daban cuenta, supuestamente, en Bogotá, en la Dirección Nacional de Planeación, que nosotros somos transportadores, porque nos pasa la tubería del polieducto en 11.5 por el municipio de Los Quebradas. Dicen allí que en Normalistán, que no se han dado cuenta, pero que nosotros, por ser transportadores, tenemos derecho a esas regalías. Bueno, alcalde, definitivamente va usted ganando esta pelea, entonces. Cambiemos un poquito de tema y hablemos de las elecciones de juntas de acción comunal. ¿Cómo avanza este proceso en el municipio de Los Quebradas? No, avanza de que nosotros tenemos que, nosotros como administradores del municipio, pues le estamos dando todas las garantías a todos nuestros líderes comunales y a todos los que quieran ser reelegidos y a todos los que quieran participar. Lo que queremos es que esto sea transparente, brindándoles de verdad toda la legalidad y prestandoles el mejor servicio y el día de las elecciones, el 29 de Los Corrientes, pues vamos a estar muy atentos para que esto sea muy transparente. Porque es que ese líder comunal, ese líder que siempre está luchando, es el que se da cuenta, Liliana, cuál es esa necesidad, qué es lo que se necesita en la comuna, qué es lo que se necesita en el barrio. Entonces, lo mismo vamos a hacer con la parte de las veredas, que exista de verdad una comunicación entre el líder comunal y la administración de turno. Bueno, precisamente hablando usted de las veredas, para finalizar, esta invitación a una noticias, ¿a qué vereda se desplaza mañana en la Toma al Campo? Ah, sí, nos toca una vereda muy hermosa, como es allí el Alto de Boquerón. Vamos a estar en la escuela de Boquerón, allí ya nos está esperando la comunidad. Este lado, pues, está muy abandonado hace mucho tiempo. La carretera que sale a la vereda Agua Azul estaba suspendida por cuatro o cinco derrumbes que habían hace muchos años, pero hoy por hoy ya le estamos metiendo la manito y entonces vamos a escuchar a toda esta comunidad, arreglarle ese problema que tienen de transporte en toda esta vereda tan importante del municipio. Bueno, muy bien, Alcalde, ya estaremos. Muchas gracias por su presencia aquí en una noticia. Liliana, mil gracias a usted por la invitación y a todos los televidentes, buena noche. Alcalde, feliz noche para usted y para todos los televidentes. Antes de despedirme, una invitación muy importante, porque el teléfono público en Pereira vale solo 150 pesos las llamadas locales y nacionales. Los invitamos.